Usted quizás haya pensado, ¿Puede un casero, agencia de renta o proveedor de vivienda prohibirme de rentar con ellos debido a que tengo antecedentes penales? La respuesta corta es que un proveedor de vivienda puede tener reglas estrictas e inflexibles relacionadas a los antecedentes penales, pero no puede tener en vigencia reglas en general cuales prohíben rentarle a cualquier persona con una condena o arresto por cualquier cargo de cualquier momento. Estas reglas se conocen como la ley de vivienda justa. Esta es una ley federal cual prohíbe la discriminación en la vivienda basada en las siguientes clases protegidas, raza, color, sexo, religión, origen nacional, incapacidad y estatus familiar. El tener antecedentes penales no es una clase protegida bajo la ley de vivienda justa. Sin embargo, debido a que americanos, africanos y hispanos son arrestados, condenados y encarcelados a índices desproporcionados a su parte de la población general, las barreras basadas en antecedentes penales tienen un impacto más grande en las minorías quienes buscan una casa y puede constituir discriminación basado en la raza. Hay dos maneras que una barrera basada en los antecedentes penales puede constituir discriminación. Discriminación intencionada o cuando no hay intención de discriminar, pero sí un efecto discriminatorio no justificado. Un proveedor de vivienda comete discriminación intencionada si él amenaza a personas con antecedentes penales comparables, diferente debido a su raza, origen nacional u otras características protegidas. Por ejemplo, si un proveedor de vivienda le dice a un buscador de apartamento blanco que su historial penal no será un problema y que pueden trabajar para evitarlo, pero le dice a un buscador de apartamento negro que nunca le alquila a nadie con antecedentes penales. Otro ejemplo sería si un propietario rechaza a un solicitante hispano con una condena por falsificación, pero admite a un solicitante blanco con la misma convicción. En estos casos, el uso por parte del proveedor de vivienda de los antecedentes penales u otra información de antecedentes penales es un pretexto o para la discriminación intencionada. Para aprobar discriminación intencionada, el solicitante debe mostrar que es miembro de una clase protegida, que solicitó la vivienda, que el proveedor de vivienda rechazó la solicitud debido a su historial penal y que el proveedor de vivienda le ofreció la vivienda a otra persona con antecedentes penales similares, quien no era un miembro de la misma clase protegida. La política o la práctica del proveedor de vivienda también viola la ley de vivienda justa si tiene un efecto discriminatorio no justificado, aunque el proveedor no haya tenido la intención de discriminar. Demostrar esto puede ser un proceso más complejo, pero comienza con formular una queja ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, o HUD, que entonces investigará la demanda. Si HUD determina que la política tiene un efecto discriminatorio, entonces deberá determinar si es necesario para lograr un interés legítimo. Esta es la oportunidad para que el proveedor de vivienda pruebe que su política es necesaria y explicar la razón por ella. Un ejemplo de esto sería una política estrechamente adaptada para abordar una preocupación específica, tal como prohibir inquilinos con condenas penales relacionadas con la violencia o daño de propiedad en los últimos cinco años. Esto muestra que un proveedor de vivienda tiene un interés en mantener su propiedad y a los inquilinos seguros. Otro ejemplo de política con un propósito legítimo sería una exclusión de personas condenadas de fabricar o distribuir no sólo la tenencia de drogas ilícitas. Un ejemplo de una política que no sirve a un interés legítimo sería una prohibición general que prohíbe a todos los solicitantes de vivienda realizar arrestos previos, ya que un arresto sin condena no prueba que se haya realmente cometido una falta. Prohibiciones generales en cualquier y toda condena previa serán determinadas aceptable porque no consideran el tipo de condena. Entonces sería difícil demostrar que su propósito era abordar un interés específico y legítimo, tal como la seguridad de los inquilinos. Además, las prohibiciones generales no tienen en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió la conducta delictiva, especialmente considerando que demuestran que a través del tiempo, la probabilidad de que una persona con antecedentes penales volverá a participar en conducta delictiva adicional disminuye. Aún si el proveedor de vivienda logra mostrar que su política de historial delictivo es necesario para lograr un interés significante, legítimo y no discriminatorio, el solicitante tiene la oportunidad de mostrar que el interés del proveedor de vivienda podría ser mejor servido al ofrecer o sugerir una política más estrecha y menos discriminatoria, cual tendría menos impacto en solicitantes minoritarios. En corto, la ley de vivienda justa le permite a los proveedores de vivienda tener normas estrechamente relacionadas con los antecedentes penales, pero la discriminación intencionada está prohibida. Asimismo, se pueden investigar los efectos discriminatorios no intencionados para asegurar que no necesariamente están prohibiendo a las personas que buscan vivienda con antecedentes penales a tener acceso a la vivienda. Para más información sobre la ley de vivienda justa, visite HUD.gov o IdahoLegalAid.org. Si usted es residente de Idaho y tiene preguntas sobre vivienda justa, usted puede hablar con un abogado gratis al llamar a Idaho Legal Aid al 1-844-804-0386. Si desea presentar una demanda basada en la ley de vivienda justa, usted puede hacerlo al llamar a HUD al 1-800-669-9777 o 1-800-927-9275 para TTY o al visitar HUD.gov.